Te veo, te miro Y eres real Te siento, respiro De tu amor total Eres Jesús Mi pan bajado del cielo Para mí Eres Jesús Mi pan bajado del cielo Para mí Para mí Te veo Te miro Y eres real Te siento Respiro De tu amor total Eres Jesús Mi pan bajado del cielo Para mí Eres Jesús Mi pan bajado del cielo Para mí Para mí Bendito Señor Nuestros antepasados Nuestros antepasados Comieron el maná En el desierto Pero ahora Pero ahora Jesús viene Como el pan vivo Bajado del cielo Bajado del cielo Bajado del cielo Bajado del cielo Para mí Bajado del cielo Eres Jesús Eres Jesús Mi pan bajado del cielo Para mí, para mí.